Hola a todos. En las noticias cada vez oímos hablar más de restricciones a la circulación, de restricciones actuales y de restricciones futuras. Las ciudades de más de 50.000 habitantes, según normativa europea, deben tener zonas de bajas emisiones restringidas a los vehículos más contaminantes. Por no hablar de las restricciones debidas a episodios puntuales de alta contaminación. Todo esto crea una incertidumbre muy grande a los compradores y usuarios de vehículos, porque hoy día me compro un vehículo nuevo y puedo circular por ciertas zonas, pero las normativas evolucionan y no sabemos si dentro de unos años se nos prohibirá circular. La única respuesta segura a todo esto es el vehículo eléctrico, un vehículo que tiene cero emisiones locales y por lo tanto jamás podrá ser restringido por episodios de alta contaminación ni por zonas de bajas emisiones. Además, tenemos una ventaja, que es la conciencia social. Circular, pensando que no vamos a perjudicar la salud de nuestros conciudadanos, es muy satisfactorio. Quizá haya quien compre vehículos eléctricos solo pensando en la rentabilidad de su inversión, en las ayudas y en las subvenciones. Otros lo harán pensando en el acceso a zonas restringidas, en la libertad de aparcamiento o en la libertad de reparto. Pero si pensamos en un concepto global, la movilidad eléctrica es la única que nos permite recuperar la libertad que tuvimos, antes de que la contaminación nos fuera restringiendo progresivamente estas libertades. Con un vehículo eléctrico podemos volver a desplazarnos o hacer nuestro trabajo de entrega sin preocuparnos de restricciones, concentrarnos solo en lo que de verdad importa. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Déjanos tus comentarios. ¿Pases al eléctrico?